Ramón ¿Otoño? ¿Por qué Ramón tiene mi correo abierto? No, no, no me interesa No es que damos claramente que no ibas a venir ni a hablar Ramón, por favor, entiéndeme La señora ya no quiere hablar de renta A menos está dando facilidades, está dando un precisazo, Ramón Tú me habías dicho que sí, no seas así Te dije sí, pero no te dije cuándo, como el son de la negra Ay, Ramón, no te hagas el chistocito, ya Por favor Mira, ya empecé a sacar el dinero, pero todavía no es el momento Tengo que hacer mis cuentas No, pero es que tú me lo habías prometido Otra vez con la misma cantalita, por favor Por favor Ya, ya, ya Yo tampoco quiero pelear, ya, Ramón Pero tú me habías dicho que lo del departamento lo íbamos a sacar ya Bueno, entonces, a ver Tú dime, ¿qué hago? ¿Qué le digo a la señora? Yo no quiero perder esta oportunidad Si la perdemos, ¿qué vamos a hacer? Amor, pero ¿cómo pones gorro? Ay, mi amor Ya ves ¿Qué? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? ¿De veras? Junto Es verdad que una fuerza nos supera, pero no para mantenernos juntos Sino para separarnos Hemos pensado demasiado en nosotros mismos Y hemos olvidado que la vida nos puso en un lugar y en un momento determinados Por una razón impoderosa En mi caso se trata de mis hijos De Ramón De mi familia En tu caso la vida te devolvió Amar y José ¿Quiénes somos nosotros para discutir los designios de la vida? Si en verdad comprendes Y apoyas la decisión que tomé Entonces la mejor manera de honrar nuestro breve amor Será siguiendo Tu camino Y dejándome a mí Seguir el mío Y adiós para siempre Antonio ¡No puede ser! ¡Yo no escribí esto! Señora, no la vi llegar Fui a la bodega ¿Dónde está Ramón? Dijo que iba a comer a su casa Dijo que iba a comer a su casa ¡No! 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 ¡No!